¿Qué es el arte de hacer posible? De enfrentarse a ese camino inexplorado que nos lleva hacia nuestros sueños, nuestro propósito y nuestra visión. Es saltar el vacío de lo incierto, es sostener nuestros miedos y es animarnos a luchar por lo que deseamos en esta que es la única vida que tenemos. Emprender es enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras creencias limitantes y a la mirada de los demás, que nos afecta fuerte, fuerte. Tiene que ver con probar una y otra y otra vez, caerse y volver a levantarse. No es un arte solitario de ninguna manera, tiene que ver con los demás, es todo intercambio de valor con los demás y no hay logro que no alcancemos sin los demás. Y por último es transformación. Es transformación y la locura de creer y ir por eso que podemos hacer el mundo mejor para los demás y para nosotros mismos. Ahora los traslado a 2018. Yo había comenzado mi empresa en 2016 con mucho éxito, habíamos incubado varias empresas, teníamos un curso que era un éxito y se me ocurrió hacer la expansión internacional. Y en uno de estos pecados de emprendedores primerizos decidí no ir a México, Venezuela, Uruguay, Brasil. Y empecé por Emiratos Árabes, la India y por Hong Kong. Así terminó el asunto. Lo primero que recuerdo es una imagen estando en Dubái, muy ilusionado, en un auto de lujo increíble, con un chofer, para mí solo, yendo hacia la prisión de Al-Barsha. Había cambiado 300 dólares y eran falsos. Y me sacaron mi pasaporte tres meses y quedé atrapado en una especie de prisión domiciliaria. Como esas anécdotas tengo muchas. Estafas múltiples, momentos de endeudamiento gigantes en base a problemas, divorcio, lejanía con amigos que no comprendían qué estaba tratando de hacer y por qué estaba tan lejos. Estafas muchos, muchos años sin tener un hogar, sin tener una casa, viajando como nómada digital, abriendo la empresa. Y hoy no les quiero hablar de lo difícil que es emprender. Eso ya lo saben ustedes. Levanté la mano quien intentó emprender y se golpeó contra alguna de estas cosas. La mayoría. Es mucho más difícil de lo que parece. Pero a la vez es mucho más apasionante, mucho más enriquecedor. Nos forma como seres humanos. Y yo creo que el arte de aprender a emprender nos sirve para la vida misma. Las herramientas son las mismas. Les cuento, y no hace falta recalcárselos, que el mundo hasta acá es más loco, más volátil, más cambiante. Lo llaman ansioso. Es febril, de alguna manera. Y en esa confusión que enfrentamos, tratando de ver de qué se trata todo esto, las empresas también están sufriendo muchísimo. El mundo pasa de organizaciones centralizadas a muchos individuos cada vez más poderosos, accediendo a tecnologías exponenciales que pueden rápidamente, tercerizando recursos, satisfacer las necesidades de públicos de nicho mucho mejor que las grandes empresas. Y necesitan reinventarse a toda costa, porque lo que ha pasado es que el plan de largo plazo ha muerto. Y lo repito. El plan de largo plazo ha muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que la lógica con la que hacíamos empresas, que es planeo, busco dinero o busco inversión, ejecuto y veo que pasa, siendo ese veo que pasa, que 99 cada 100 veces nos la pegamos contra algo, no tiene más funcionamiento en un mundo tan volátil. En realidad nunca funcionó. Lo que pasa es que antes las empresas concentraban los recursos, los canales, los contactos para hacer que las cosas pasaran. Hoy se llega a las personas de distintos canales, de maneras múltiples, y los individuos están mucho más preparados para ofrecer un servicio o medida a un grupo de personas. El ecosistema de startup es un problema. Yo hace ocho años trato de denunciarlo. Ahora estamos empezando a hablar del tema por el golpe que se ha pegado. Pero básicamente los intermediarios financieros que lideran el ecosistema de startup, con incubadoras, aceleradoras y estos intermediarios que se llaman capitalistas de riesgo, sostienen que hacer un startup es riesgo. Tiene algo de sentido porque les acabo de decir todo lo que me pasó hoy, lo riesgoso que es emprender y todos levantamos la mano. Pero hay una trampita ahí. La trampita tiene que ver con que el riesgo de los startups que están generando estos grupos de gurús y personas que lideran el ecosistema, tienen riesgo intrínseco en cómo arman los startups. ¿Por qué? Porque repiten la fórmula del largo plazo. Conseguir dinero para luego ejecutar, para luego ver qué pasa. Y es una secuencia de rondas y rondas y rondas donde uno va a jugar al actor y pedir inversión, creyendo que es la única manera de triunfar. Nos ocultan la información de que hay otras maneras. Las nuevas metodologías que ellos sostienen, que hay que usar, pero no las usan, no las usan a medias, nos explican cómo hacer negocios en un mundo cambiante. Desde el aprendizaje primero, desde la escucha, desde el testeo, desde no ejecutar ni gastar en nada que no esté validado por los mismos clientes. Lo que llamó la atención en el inicio de mi vida emprendedora con respecto a cómo se manejaba el ecosistema es que lo que yo leía, y ellos decían que había que leer, era completamente distinto a lo que hacían. Y lo que quiero dejarles hoy es parte de la metodología que fuimos creando para aportar a emprendedores en todo el mundo. Que tiene que ver con una metodología de maximizar el éxito, redefiniendo el éxito y gestionando, reduciendo y administrando los riesgos. Nadie habla de los riesgos, pero los riesgos no tienen que ser hacer algo más riesgoso para tener más retorno, para que en cada ronda yo me lleve un fee jugoso y crecer una evaluación de una empresa que no funciona. Los riesgos tienen que estar orientados a lo que realmente deseo. Y el primer riesgo que les voy a contar es el riesgo de status quo, lo llamo. Es el riesgo de dejar un lugar donde estoy cómodo, mi empresa, mi salario, mi manera de vivir, y decir voy a emprender. Y lo que voy a hacer con cada riesgo que les cuente es contarles lo que he desarrollado de alguna manera para tratar de reducirlos. Entonces, el riesgo de status quo se reduce no escuchando esta idea que hay que dejar todo y emprender. No lo hagan. Los emprendimientos tienen que ver primero con una etapa de búsqueda, de descubrimiento. Y esa etapa de búsqueda y descubrimiento se puede hacer part-time. Se puede hacer de a poquito. Se trata de encontrar un grupo de actores con una problemática y hablar con ellos, escucharlos y después co-crear el producto con ellos. Toda esa etapa, si uno aprende la metodología correcta, no necesita ni dinero ni nada. Necesita un café, papel, lápiz, escucha y mucho amor por el otro. El segundo riesgo es el riesgo de propósito. Me cansé de apoyar a emprendedores a crear empresas que cuando podían funcionar las abandonaban porque se daban cuenta que no tenían nada que ver con lo que deseaban. Nos metemos de cabeza en el sueño de hacer una empresa que gane millones para lograr algo, para después lograr otra cosa y otra cosa, para un día hacer lo que queremos. Y no dedicamos un minuto en explorar qué queremos. Y el riesgo de propósito se resuelve explorando nuestro propósito y no haciendo nada antes de saber por qué o para qué lo hacemos. Y el truco ahí es hacerse cuatro preguntas, en el orden que quieran y con lápiz y papel descubrirse. ¿Por qué? Que nos lleva al pasado. ¿Para qué? Que nos lleva al futuro. Contame más cuando ven algo lindo que escribieron ahí que tiene poder. Y no me mientas. Lo primero que tenemos que hacer los emprendedores y las personas para ser felices es dejar de mentirnos. El tercero es el riesgo de las actividades. En el modelo de negocio que tiene que ver con cómo generás un emprendimiento. Un emprendimiento, como les decía al principio, no es dinero. Un emprendimiento es lograr algo. Ese lograr algo puede ser una acción social. Pero lo importante es que se trata de personas. Y un modelo de negocio, por más complejo que lo expliquen, no es más que mapear qué actores van a participar, qué grupos de actores, qué segmentos, porque tienen que ser numerosos cada uno, para en una acción repetitiva intercambiar, generar y capturar valor. ¿Para qué capturo valor? Para llegar a mi propósito como emprendedor. ¿Por qué participan las personas en esto que llamamos empresas? Porque cada uno gana de alguna manera y cree que se acerca a su propósito. El riesgo de actividades se resuelve listando todas las actividades que va a tener mi emprendimiento, si es exitoso. ¿Qué pasa si todo sale bien? ¡Oh, me la voy a pasar vendiendo 50 años calcetines! No era lo que soñaba, y no. Pero lo que pasa es que lo voy a delegar y voy a ganar mucho dinero, voy a hacer lo que quiero. Mentira. Asuman que todas esas actividades las van a hacer solos o solas para siempre. Porque es lo que pasa en realidad, es difícil delegar. Es difícil. A veces es más difícil crecer que no crecer. Otro riesgo es el riesgo de los afectos. Uno cree que emprende y todo pasa lindo, pero hay que sacrificar muchísimas cosas para emprender. Los caminos divergen. Yo me divorcié, por ejemplo. Me alejé de amigos. Pueden pasar muchísimas cosas de acuerdo a cómo uno diseñe el emprendimiento. Y por eso el diseño del modelo de negocio, el diseño ligado al propósito, que tiene que incluir no solo el impacto en el mundo, sino cómo quiero vivir, qué calidad de vida quiero tener, con qué personas quiero compartir, a quién le quiero dedicar mi tiempo, cómo voy a usar mi tiempo, es fundamental. Les cuento un riesgo más. Hay, y hay muchos. Tal riesgo societario, que termina siendo la quiebra de la mayoría de los startups, a veces con mala fe, a veces simplemente porque en un mundo tan dinámico y cambiante con tantas oportunidades, nuestros propósitos divergen en el camino, nuestras parejas quieren hacer otra cosa. O sea, o se nos da una oportunidad laboral y se quiebra ese emprendimiento. ¿Cómo se soluciona este riesgo? En ScaleAvel. Ay, intentamos hacer que tercericemos esas sociedades, que hagamos alianzas, que nos unamos a otras personas de una forma de ganar, ganar sin necesidad de tener que correr ese riesgo de estar en una formalidad de una sociedad que divide las ganancias independientemente de cómo sigan nuestras vidas. Después tenemos algo que es un aporte bastante grande, que es el riesgo de innovación. Perdón, el riesgo de invención. El riesgo de invención es, uno crea algo y no funciona. O uno crea algo y funciona, pero el mercado no lo acepta, y ahí se mezcla con el riesgo de mercado. Y las nuevas metodologías ayudan a hacer que uno pueda hacer productos de una forma muchísimo más gradual y en esta gradualidad testearlos antes de ver si realmente las cosas van a funcionar y solo invertir después. El riesgo de inversión. Acá es algo clave. ¿Realmente necesitamos invertir para armar nuestras empresas? ¿Realmente necesitamos invertir para lograr nuestros sueños? Y ahí hay que entender qué es la inversión. Preguntándolo por todo el mundo me doy cuenta que las personas que incitan a que busquen esa inversión no saben lo que es. La inversión, cuando uno mira los estados contables, está en el estado de caja. Y es simplemente adquisición de máquinas que nos van a retraer un retorno esperado futuro. Vuelvo a decirles, máquinas que nos van a traer un retorno esperado futuro. Un vehículo, una computadora, una fábrica. No estamos hablando de una inversión de tiempo, no estamos hablando de una inversión del esfuerzo que vamos a poner. Y esa inversión no es necesaria, porque como nos muestran grandes marcas, se pueden tercerizar todos esos activos. Y esa manera te ayuda a emprender apoyándote en esas máquinas que compraron los demás y convirtiendo esa inversión en un costo variable. La otra cosa es el riesgo económico. El riesgo económico tiene que ver con poder fundirse. Y también demostramos que no es necesario poder fundirse. Y entonces ahí decís, Fran, estás loco, ¿cómo no vas a poder fundirte? Y la clave es la siguiente, es entender que es fundirse. Y fundirse tiene que ver con gastar más de lo que entra. Y lo que entra es el precio que le pongo a las cosas por la cantidad de unidades que vendo. Y lo que sale es los costos que tengo. Entonces, ¿cómo hago para no poder fundirme? Y ahí, si uno se da cuenta que dividiendo los costos, puede tener costos directos ligados al producto y costos fijos no ligados al producto, y juega con que el precio sea mayor de lo que te cuesta producir ese producto y que los costos fijos sean cero, se van a dar cuenta en una fórmula matemática muy simple que es imposible perder. Porque cada vez que vendo, gano y no hay plata que se me vaya. Y esto, ¿cómo lo hago? Parece una locura. No está escrito en ningún libro. Se supone que más riesgos, más retorno. No es así. Simplemente tercerizando esos costos fijos, esos empleados al comienzo, mientras exploro que el emprendimiento funcione, esto se resuelve. El otro es el costo financiero. El costo financiero tiene que ver con, o el riesgo financiero se resuelve cobrando primero y solo produciendo después. En vez de llenarme de stock que son activos, que son inversión, en vez de poner el descubrimiento, la investigación antes, yo busco un grupo de clientes, valido con metodología que estén dispuestos a pagar, y solo después, a través de otros, me apalanco para poder hacer posible y que las cosas funcionen. Y por último, tenemos el riesgo de costos y activos escondidos, que es el riesgo de esos costos que no consideramos. Por ejemplo, uso mi horno en casa, subalquilo una piecita para vivir y trabajo ahí. Tengo a mi sobrino que me ayuda, hay también explotación infantil que no se considera. En el momento que yo escalo, ninguna de estas cosas deja de tener costo. En el momento de tener el costo, mi empresa quiebra. Hay muchísimos emprendimientos que quiebran solo por querer crecer, por no entender estas cosas. Y el riesgo más importante es el riesgo de mercado. El riesgo de mercado que se mejora con metodología es, alguien va a comprar mi producto. Lo había mencionado antes, lió al riesgo de innovación, de invención. Y esto es lo más difícil de todo. ¿Por qué? Porque en un mundo tan cambiante, yo encuentro el grupo de personas que quiere mi producto, mi negocio empieza a crecer de una forma brutal, y me ha pasado dos veces en mi carrera, de un día para el otro vende cero, y no podés entender ni por qué pasó. Pero vos te alejaste de este modelo virtuoso, con bajo costo fijo, con bajo activo. Empezaste a contratar empleados, a invertir en el momento que la empresa está validada y crece, y de golpe no vendés más. Y tenés toda esa estructura acostándote y no sabés qué tenés que hacer. Y ese riesgo se contempla sobre todo armando modelos de negocios flexibles, como les enseñé, o trabajando con que las empresas se tornen más flexibles. Es un riesgo que es el que nos desvela todos los días a los emprendedores. Por último, y para cerrar, fíjense que yo mencioné muchísimos riesgos, pero para cada uno de estos riesgos hay una solución, y la idea es ponerlos juntos y emprender de una forma más paciente. Máximas como los startups son riesgo, o hay que acelerar y escalar a toda velocidad, no tiene ningún sentido. Si se fijan, las empresas líderes no fueron las primeras, fueron las segundas, las terceras, se aprendieron de las anteriores. El cierre es el siguiente. Los planes A, que es yo soy un emprendedor, tengo mi ego, sé que va a funcionar, el producto está buenísimo, esto va a andar, no funcionan. En la mayoría de los casos, las empresas llegan al éxito por el plan B, por el plan C, o por el plan Z. Uno camina como emprendedor, va subiendo, bajando como una montaña rusa, se enfrenta a todos estos temas y va reduciendo los riesgos, diversificando. Y en el camino aparecen esas magias. Si uno está con la escucha atenta y está prestando atención a lo que pasa en el camino, uno se encuentra con que el consumidor que tengo podría comprar otra cosa, con que el proveedor que tengo es un genio haciendo algo, como con que diseño la nube en mi empresa tratando de hacer algo para mí mismo y de golpe es el producto más rentable de la tierra. O como tantos, tantos, tantos ejemplos de cada una de las empresas que hoy son las líderes en el mercado y de cada una de las empresas que he creado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.